Los santanecos están de fiesta y celebran a lo grande a su patrona Nuestra Señora de Santa Ana. Este año a comparación de los anteriores es doble la celebración, pues llegan a sus 450 años de fundación como ciudad. Por eso hemos dedicado la fiesta Julias a esa celebración de los 450 años de fundada que se cumple en el día 26 de julio, el día de Nuestra Patrona Señora Santa Ana. Cuenta la historia que Nuestra Patrona Señora Santa Ana venía de Guatemala y cuando la quisieron levantar no la pudieron levantar. Entonces fundaron la ciudad de Santa Ana que en aquel momento la llamaron Santa Ana la Grande. Por su parte los habitantes del lugar también ven las fiestas Julias como una oportunidad para disfrutar de la gran variedad de juegos mecánicos que han sido instalados en el campo de feria. A disfrutar hemos venido, o sea iniciando la fiesta Julias venimos a disfrutar con los niños y la familia. Traigo a la niña a que venga a pasar un rato de emoción. Uno siente bien que los niños pasen bien, ¿verdad? Y lo bonito es que hay bastante seguridad, los sentimos bien tranquilos porque toda la ciudad hay una gran, ¿cómo se llama? Una gran presencia policial en todos los lugares, donde quiera que vayamos, por eso estamos bien agradecidos. Pero si de disfrutar se trata, lo que no puede faltar son los famosos platillos de temporada. Hablamos de las papas fritas, yucas, churros españoles y los famosos dulces de fiesta. Saidenance, tamarindo, de leche, la mayoría de los precios son 50 centavos, cosas en miel, a dólar, 50, 75, variedad de todo. Durante los próximos días, dijeron los organizadores, habrán más de 10 carnavalitos en diferentes cantones. 52 eventos deportivos, y sin faltar, la procesión a su patrona que recorrerá las principales calles y avenidas de esa ciudad. Con imágenes de Everávalos, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.